¡Hola mis furries y no furries! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Exploradores del Cielo. En el episodio pasado creo que me han reventado la cabeza o alguna cosa extraña así. Y vamos a continuar con la misión que creo que estábamos haciendo, que no con lo cual era que me reventaron. Miembros. A ver Andy y Laura, ok. Creo que con estos personajes puedo ir bastante bien. Sí, he subido de nivel, lo sé, pero sé que puede ser bastante sin plan de... Ok, es que yo soy bastante débil, es que la verdad me revienta a los enemigos. Ahora sí vamos a lograrlo. Esta vez tenemos que encontrarlo, hay que esforzarse en todo lo posible, Absol. Creo que tenemos que encontrar el flotaril, no sé, creo que... Ay, creo que lo encontré y no me acuerdo. A ver, aquí hay un enemigo. Le hago cuchillada. Dios, qué chetadez. Tengo más de 100 de vida. Malo será que ahora me mate algo. Esta viene algo de tipo roca, me hace pedrada por 20.000. No, 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 no. Muere, gracias. Gracias Kitty, por fin ha servido de ayuda. Me han�ido de ayuda. La has pegado un buen ataque rápido. Le quiero. Pégale, Kitty. Ok, tú fui subiendo plata, pero no lo has usado. Gracias Kitty. ¿Ves? A eso me refería, en un instante me pueden reventar la cabeza. Con avalancha, así que tengamos cuidado. Lo bueno es que solamente me lo hizo un Larvitar rancio y no Pupitar o Tiranitar, porque no a Dios este a mi, ¡No me das miedo Aarón! Listo, un Aarón menos en la vida. Gracias por subirme al ataque. Ok. ¡Eh, no me bajes el ataque dicho feo! ¡Muere! Bueno, no eres feo, eres guapo. A ver, tú vente para acá. Listo, ya todos tenemos nuestra estadística normal. Mmm, 69. No sé cómo ver ese 69, pero bueno. No me voy a quejar, no me voy a quejar. Uy, ahí está la puerta arriba. ¡Vamos, ánimo! No sé cuántos pisos tenga esto, pero tenemos que completarlo en esta ocasión. No que nos reviente la cabeza como antes, que recuerdo que la Tormenta Arena fue lo que me mataba. ¡Muere, Sandrio! ¡Muy bien, Kitty! Ese mordisco ahí en toda la cara me encanta. A ver, tú no me das miedo, ya te dije, muere. Eh, me están dando un montón de cofres. Ahora que me doy cuenta no he abierto ningún cofre. ¡Au! ¡No me pegues! ¡Lol! Se me había olvidado que Andy tiene viento plata. Aquí el ataque de viento plata está roto. Le pega a todos los enemigos en la sala. O sea, qué poder más chetado de Andy. A ver, para allá no va a haber nada. Y por acá tampoco veo mucho destino. ¡Au! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Muy bien hecho, Andy! ¡Dios! ¡Andy revienta! ¡Revienta más que todos nosotros! ¡Somos unos rancios! ¡Andy no te vas! ¡Es que se fue por allá! Bueno, que Andy haga lo que se le dé la gana. Si mata, pues bien. Y si lo matan, pues bien también. Voy a andar de a la capa. Lo voy a tratar de quemar. Bueno, al menos lo tonté. Ok, me estoy llenando de cofres y cofres raros y cofres de espejo. A ver, a Andy le gusta estar girando. Dice, me gusta girar, me gusta girar. Ay, ya no. Eso me trajo recuerdos de un video. Que no quiero nada contigo, Sandryu. ¡Muere! Voy a matar a todos con ascuas. ¿Cómo? No. Ah, no me salió lo que quería hacer. Quería moverme hacia un lado y esperar para darle el golpe certero. Dijeron que se podía hacer eso. Muchas gracias por el consejo. Por cierto, no recuerdo quién fue, pero me dieron ese consejo. Ok, dinero. Au. ¡Dios! Ok, Andy acaba de matar algo y no me di cuenta de qué fue. Creo que era un balto y rancio. Dejen de quitarme tres veces cada cinco segundos. Bueno, ya me recuperé. Ok, aquí hay un enemigo feo que se va a muerir de un ascuas. ¡Muere! Vale, vale. ¡Andy! ¡Andy! ¡Tranquilo! ¡Dios! ¡Andy! ¡Tranquilo! ¡Dios! Bueno, la velocidad se le va a regresar a la normalidad en cualquier momento, pero... O sea, tiene todas las estadísticas aumentadas. ¿Ataque, defensa, ataque especial? Ya no. ¡Ja, ja, ja! Soy malvado. Aquí están las escaleras. La codicia. ¡La, la, 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 la! ¡Seré millonario! Me revetarán, seré débil, pero al menos tendré dinero. ¡Wii! Podré comprar semillas y revivir. ¡Dejan de seguirme! ¡San triunfeo! ¡Muere! ¡Eh! ¡Subí el nivel 30! ¡Por fin! ¡Yay! ¡Eh! ¡Qué piña! ¡Me han subido muy poquito todo! ¡Bueno, al menos el HP me ha subido 2! ¡Se pego! ¡Ey! ¡Ok! ¡Al menos Kitty lo mató! ¡A ver, ahorita me ataque esa cosa fea! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, ahorita me ataque esa cosa fea! ¡Ay! 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 ¡Andy! ¡No te gastes todos los vientos platas! ¿Qué acaso no tienes más ataques? A ver, movimientos. Los vientos activados, te los deja utilizar el viento plata porque si no la vamos a salir cuando lo ocupemos de verdad. Y no tengo elixir para... Para ello. Así que vámonos por acá. Eh... ¡Vale! Vamos a arrojarle esa esfera a alguien. Ya que el nombre lo dice... Eh, pues... No nos topamos con casi ningún enemigo aquí. Si es que no nos topamos con ninguno. ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Oh Dios! ¡Pobre cosa rara que no vi que era! Pero... ¡Au! ¡Au! ¡Ey! ¿Qué te crees tú por dispararme cosas a lo lejos? ¡Te voy a morder! ¡Miau! ¡Nito! ¡Qué rancio eres, eh! ¡Bueno, qué rancia que eres esa chica! ¡Qué rancia eres, Laura, eh! ¡Que no le pegaras ninguno de tus ataques furia a ese carnivine! Que recuerdo que también se me unió uno. ¡Pero ñee! ¡Tiña caracolera! ¡Me quitan tres pesos! ¡Parece a todos! ¡Ven, pequeñas cosas feas! ¡Dios! Bueno, no hubo tiempo de que viniera. Kitty está toda chacada. Ok, planta once. ¡Dios! Más tormenta de arena. A ver, la única que no sufre daños es Kitty porque es tipo... tipo eso. Vamos a dar puño saltero solo porque puedo y quiero. ¡Pum! ¡Dios! ¡Qué brutalidad! ¡Ay, me arroja la tripa! ¡Ehhh! ¡Come! ¡Ah, me quedé paralizado! ¡No sé si me agrada mucho la Grimel o Roca, pero bueno! A menos el estado de parálisis No me molesta La verdad A ver, cerca de la puerta Si la encuentro me voy a tomar otra Grimel o Roca Para llenar un poco la tripa A ver, en algún momento Tendremos que encontrar las escaleras Malo será que no Ah, me mordió No, a ti te voy a morder también Eh, pero no me esquives Kitty, yo te elijo, pégale Muy bien, Kitty, tú no falles Yo sí fallo porque soy manco Ay, si viene de paracatos Mejor me largo La verdad Prefiero que no me fastidie Ay, veo demasiadas cosas en el mapa Y Kitty se queda haciendo el tonto Para que vengan y me coman los dos a mí No Que no dije Listo, plantas feas muertas Plantas que pueden volar sin ser tipo volador Achichinadas Me estoy sobando ¿Qué pido despertarme? Yo Arde Bueno, no ardió Si no fue Tatliado hasta la muerte Por así decirlo Ok, le acabo de fastidiar El boost de ataque y ataque especial a Andy Pero no importa Que él está chetado A ver, no, 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 no Ay, ya que estoy aquí Crímelo Roca Sabía que podía envenenarme Crímelo Roca Mi ataque y mi ataque especial bajo mucho Listo, con eso está bien Me da igual que en el siguiente piso se me va a quitar Lo sabía Oh, por fin haces algo diferente Ah, ¿por qué me pegas a mí? ¿Yo qué te hice feo? Ahora voy a fallar todos los ataques Deja en paz a Andy Nivel 32 para Andy 1, 1, 1 Dios, Andy, que rancio eres en las estadísticas No, me gusta tener la presión bajada Voy a fallar todos Bueno, menos puedo curarme ¡No, déjame! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo maté Ok, piso 14 A ver, ¿cuántos pisos tiene esta cosa? Que me está empezando a inquietar Que tenga tantos pisos Quiero ya llegar a mi destino ¡No, Laura! No me vas a matar a nadie Cactún feo Listo ¡Ah, ya viene otro! A mí nadie me va a drenar la vida Muere, bicho feo Me siento drenado A ver, deja de ser el tonto ¡Dios! ¡Eh! ¿Por qué a mí? Muere, cosa fea Oh, Laura subió el nivel 29 Le dieron más ¡Eh! ¿Por qué le sube 2 y 3? ¿Qué es esto? Laura chetada Solo que eres un inútil que falla cada ratito Planta 15 Creo que he llegado más lejos que la última vez La última vez me mataron antes Bueno, también llevaba conmigo un paras O sea... Iba super mal con equipo ¡Oh! Un capture macho No sé si quieren ir al equipo De acuerdo Tú serás... Eh... Bitashi Bitashi el que túnel que se quedará en el PC ¡Yey! Sí Eh... Bitashi te hace ir al PC Sí, porque si te matan aquí Eh... Ya no te me unes al equipo Prefiero quedarme con estos A pesar de que Laura sea mancha ¿A dónde están las escaleras? Aquí están Pero yo quiero... ¡Ah! ¡Ayuda! Dios El retraso ¡Oh, vaya! ¡Qué lejos! No me abandones Ya te estás peleando con alguien Laura y ni siquiera la aciertas Bueno, ya lo mató ¡Oh! Laura mató algo ¡Lol! Esto sí... Esto sí es nuevo ¡Por fin llegué a algún lugar! ¿Hemos llegado a lo más profundo del desierto? ¡Ah! ¡Son arenas movidizas! ¿A qué nos come? Mira cómo se traga la arena Es una especie de remolino Si nos acercamos más nos succionarán ¡Eso es peligrosísimo! No veo nada Necesito que pasen un engranaje de tiempo Supongo que aquí no hay nada ¿Eh? ¿Qué pasa, Absol? Mmm... Esa sensación Es como la que tome en el lago velado Yo... Conozco este lugar Tal vez solo haya oído hablar de este lugar Pero... Es como si ya lo conociera No sé si será una cosa o la otra De cualquier forma Conozco este sitio Oye, Absol ¿Qué pasa? Parecías ausente Vaya, pensé que aquí no hay nada ¡Qué decepción! Tenemos que informar porque creen ¡Vámonos de aquí! Eh, pero no me empujes, Kitty Ah, bueno, ya tengo un sitio desbloqueado nuevo O sea, hay ni de ahí ¡Yay! Se han desactivado Se han ido ¿Cómo? ¿Así que han regresado Todas sus celebraciones Y no han encontrado nada? Vaya plan Eso es lo que ha pasado Oye, oye Nosotros fuimos al bosque del este Tal y como nos dijeron Pero oye Ahí lo único que había eran árboles Y en cuanto a la cueva de cristal Sí, señores Estaba repleto de cristales Una cueva muy bestosa Yo lo creo Era tan bonita Que no puedo evitarlo Y me llevé un cristal Pero bueno ¿Cuándo lo cogiste? Nunca separe Ni un momento Y no me di cuenta de nada Desde luego, Biduf Nuestro objetivo Era encontrar un engranaje de tiempo Resulta que todos Nosotros fracasamos En nuestro objetivo Pero tú vas Y eres capaz De llevarte un recuerdo Que no tiene nada que ver Con la misión Pero ¿Tú de qué vas? Ay, vaya Lo siento Solo quería tener Un pequeño recuerdo Un tesoro para mí Nada más Duxnight Lamento decir esto ¿Qué más datos? Nuestra búsqueda Ha sido en vano Vaya Esto es humillante ¿Cree que podamos encontrar Algo en los lugares Que había escogido? Es culpa mía Por mi falta de conocimiento Os ruego que me disculpéis No, para nada No es culpa tuya Precisamente gracias a lo que A lo que sabíamos pedido Trazar este plan Duxnight Pese a ello Está bastante claro Que nuestros intentos Han fracasado Pero lamentarnos No tiene sentido Vamos a reconsiderar Nuestro plan Mañana iré Y idearemos Una estrategia diferente Sí, eso haremos Y ojalá tengamos éxito Ya conocemos la situación Vas a ir a trabajar por hoy A descansar Hay que prepararse Para mañana Entendido Partijar Y decir No, no, tome O qué onda Ya sé que es tipo fantasma Pero igual Ah, disculpe Es que estaba tomando Un poco de agua Porque no me quedó fónico Será mejor que nos durmamos Hay que recuperar fuerzas Para mañana Absol Vale Buenas noches A la mañana siguiente Uy, buenos días Absol Ajá, quiero guardar La partida Por favor Y hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo De Pokémon Mundo Misterioso Y bueno Mis Forres No Forres Espero que les haya gustado Mucho esta partida De Como ya habían dicho De Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo Ya saben Si este video Fue el sagrado Me pueden apoyar Siempre con su like Comentando También suscribiéndose Recuerden que pueden Compartir este video Con sus amigos Para que la familia De Forres Y No Forres Sigan creciendo Cada vez más Y tengamos mucha diversión En un futuro Y sin más que decir Se espere aquí Su amigo Dergy Ya les veré Para el siguiente video Sayonara Mis Forres No Forres Chao No Forres No Forres